Justo cuando más lo necesitaba Llegaste a mi vida y no lo esperaba Cómo agradecértelo Que por ti no se cerró el telón Siempre agradecerte La gente disimulaba Pero yo por dentro me derrumbaba Cómo explicártelo Contigo la esperanza regresó Le diste vida a mi ser Qué suerte que te encontré A mi lado te quiero tener Por siempre, siempre Junto a mi yo quiero que te quedes Tu presencia me ha ayudado a superar Mis problemas e intentarlo una vez más Por siempre, siempre Todo lo que busco tú lo tienes El pasado por fin se ha quedado atrás Solamente un buen futuro junto a ti Puedo mirar Puedo mirar Por siempre, siempre Junto a mi yo quiero que te quedes Tu presencia me ha ayudado a superar Mis problemas e intentarlo una vez más Por siempre, siempre Todo lo que busco tú lo tienes Todo lo que busco tú lo tienes Todo lo que busco tú lo tienes El pasado por fin se ha quedado atrás Solamente un buen futuro junto a ti Solamente un buen futuro junto a ti Puedo mirar Puedo mirar Action ¿Si no es tiempo que te quedes No, solo Bueno, recuerda Un Ve ashing